Arroz con Coco 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 Y los palenqueros y mandingas dicen así Oye monaje, en habiendo Coco y Arroz, aunque no hay gareo Arroz con Coco Arroz con Coco Y los palenqueros y mandingas dicen así Arroz con Coco Allá embla de lizo Arroz con Coco Cangrebo y con queso Arroz con Coco Allá en chapondón Arroz con Coco Chicharro Peló Arroz con Coco Arroz con Coco Arroz con Coco Arroz con Coco Arroz con Coco